bienvenidos nintenderos y nintenderas una nueva edición de nintendo files ya es lunes y comenzamos la semana en el canal recogiendo las mejores ofertas disponibles en light shop por menos de 10 dólares o euros y he de admitir que esta semana no me complicado demasiado y les traigo una selección con juegos bastante conocidos y con los que merece la pena pasar cada minuto van desde uno de los mejores jrpg de todos los tiempos pasando por un extraordinario juego de raúl de mundo abierto algunas de las sagas más populares de siempre eso sí espero sus propias recomendaciones en la caja de comentarios recuerden que estas ofertas tienen fecha de caducidad por lo que deberían suscribirse y darle a la campanita para recibir un aviso cada vez que publique un vídeo de este tipo siéntense relájense quédense hasta el final y comenzamos nino kuni es uno de los mejores jrpg nacidos en la generación de playstation 3 y uno de los juegos con más carisma de toda la historia estamos ante una oportunidad única para revivir las aventuras de oliver un niño de 13 años que por motivos que suceden en los primeros 15 minutos de aventura pierde a su madre en cuanto a esta conversión luce a 720p sin ningún tipo de problemas tanto en el dock como en modo portátil la tasa de imágenes por segundo es de 30 sin ninguna caída y con unos tiempos de carga bastante cortos este es un precio extraordinario para un juego como dragon's dogma dark horizon ambientado en un enorme mundo abierto de fantasía este rpg de capcom llegó a switch unos años más tarde respecto a su lanzamiento para otros sistemas me refiero pero incluye todos los contenidos del videojuego original que se lanzó en la generación de playstation 3 y xbox 360 además de los añadidos de su secuela incluyendo nuevas misiones y enemigos o armas adicionales de nivel superior se trata de un título que está lejos de ser perfecto pero que luce genial en la híbrida una aventura increíblemente absorbente variada y entretenida capaz de robarte tu valioso tiempo a lo largo de sus más de 50 horas de juego gotiter 3 es una especie de monster hunter con estética manga anime que no se invita a cazar aragamis por un mundo post apocalíptico en la datación a switch al igual que en el juego original pueden jugar hasta cuatro personas compartiendo misiones y peligros y hasta ocho si nos dedicamos al modo asalto y no piensen que estamos ante un hermano pobre de la saga de capcom pues el título de bandai nanko presenta una acción más rápida y frenética en comparación a la parte más estratégica de monster hunter respecto a la conversión a switch el nivel técnico es notable y no presenta la diferencias jugables respecto a otros sistemas una de las entregas más recordadas de final fantasy y de las que más polariza las opiniones de los aficionados es final fantasy 8 esta versión remasterizada para nintendo switch añade mejoras en los modelos de los personajes y un ligero aumento de la resolución de las cinemáticas pero los fondos están intactos con un ligero desenfoque para que los píxeles sean menos visibles y el combate sigue funcionando a una tasa de imágenes bastante baja me hubiera gustado que las mejoras fueran más evidentes pero 9,99 euros o dólares estamos ante una buena oportunidad para disfrutar de un jrpg con la capacidad de enganchar a cualquiera gracias a su historia banda sonora y multitud de secretos y multitud de secretos y multitud de secretos influyentes en la trayectoria de PlayStation 2, dando lugar a una saga de acción que perdura hasta la actualidad. Surgido de la mente de Hideki Kamiya y estrenado en el año 2001, nos cuenta la historia de Dante, un cazador de demonios, hijo de esparda, que lucha contra el mal para vengar la muerte de su madre. A través de enormes escenarios de inspiración gótica y barroca, combatiremos contra legiones de criaturas sobrenaturales, resolveremos algunos puzzles y demostraremos nuestras habilidades con un estilo de juego salvaje y frenético. La conversión a Nintendo Switch cuenta con un aspecto gráfico mejorado, manteniéndose fiel al espíritu del original, pero sin aportar novedades a los que ya hayan jugado al título, más allá de la portabilidad inherente a la propia consola. En Mortal Kombat 11, volvemos a encontrarnos ante un juego de lucha 2D, en el que la sangre y la violencia gratuita están a la orden del día. Como suele ser habitual en las últimas entregas de la saga, el título no se queda precisamente corto en lo que a contenido se refiere. Destaca su fantástico modo historia, donde viviremos durante 5 horas una de las mejores películas de acción y aventuras que hemos tenido el placer de disfrutar en los últimos años. Y hablando de la versión de Switch, creo que muchos han sido injustos con esta adaptación, que si bien sacrifica algunos detalles gráficos, mantiene todas las bondades jugables y el contenido que brillan en el resto de versiones, mediante combates rápidos, fluidos y sin bajadas de framerate. Resident Evil 2 y 3 no han sido los primeros remakes de la saga desarrollados por Capcom. Los usuarios de Gamecube pudieron disfrutar de una versión totalmente reconstruida de la primera entrega de la saga, en el año 2002, y que ahora también pueden disfrutar los poseedores de una Nintendo Switch, con una adaptación que cuenta con notables mejoras visuales en modelados y texturas de personajes y entornos, también sonido 5.1, resolución 1080p, estilos alternativos y clásicos de control, y la posibilidad de elegir el formato de pantalla entre 16.9 y 4.3, una ocasión inmejorable para conocer cómo comenzó todo. Cures of the Dead Gods es un juego de acción y rol al estilo roguelike, en el que tendremos que adentrarnos en un templo maldito, repleto de grandes y atractivos tesoros, evidentemente contaremos con un variado arsenal de armas que deberemos aprender a dominar, así como una mecánica muy particular que hará que la corrupción crezca en nuestro interior, a medida que usemos hechizos y habilidades sobrenaturales. Disponible en la Shove desde comienzos de 2021, ha sido bien acogido por crítica y público, gracias a su variedad a nivel jugable, acertados combates y grandes dosis de exploración. Call of Juarez Gunslinger es un juego de disparo en primera persona, ambientado en el salvaje oeste, una aventura entretenida que gustará a los aficionados al género, que busquen un reto por su dificultad a pesar de la corta duración de su modo principal, de unas seis horas aproximadamente. Por supuesto, también es muy recomendable para todos aquellos que disfruten con este tipo de historias del Far West, pues es precisamente en la curiosa forma de implementar su narrativa donde encontramos algunos de los mejores aspectos de esta obra. Dead or Skull tiene defectos, eso nadie lo niega. Se nota que es un juego con un presupuesto limitado, lo cual queda patente sobre todo en un apartado gráfico no muy variado, pero también es verdad que su desarrollo, basado en la exploración y el combate, resulta divertido, destacando el sistema de mejora de armas, la personalización de la protagonista, unos niveles bien diseñados y repletos de desafíos y una historia bastante loca a lo largo de sus más de 30 horas de juego. Y con esto damos por terminado nuestro vídeo del día de hoy, una nueva selección de algunos de los mejores juegos en oferta que pueden comprar en la shop de Nintendo Switch, esta vez por menos de 10 dólares o euros. Antes de terminar, les recuerdo que si quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejar su like y un comentario. ¡Hasta la próxima!